Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Hoy os traigo un unboxing de la cajita de disfrutabox que acabo de recibir Y bueno, os voy a enseñar lo que lleva No tengo ni idea de lo que llevará este mes porque no he visto todavía nada de esta cajita Bueno, encontramos la tarjetita este mes A ver si pone el nombre No pone el nombre de la cajita Bueno, lo primero que veo aquí nada más Encontramos el producto cosmética Otra vez se repite con la crema facial de la marca LAYOR Reafirmante, antiarrugas y firmeza Con aceite de oliva ecológico Es una crema facial de día pone Y son 50 ml Bueno, este ya lo habían mandado otra vez Por lo cual se repite otra vez Y ni he probado ni siquiera la anterior Bueno, ya lo habréis visto de la otra vez Y bueno, como sabéis disfrutabox no pone precio las tarjetitas Por lo cual no sé cuánto costará Y bueno, empiezo De la marca Dr. Raker Para hacer tarta de queso Y bueno, esto Las típicas que se hacen Pone para 12 raciones Necesita horno para cocinar Esto suele ser carillo Suele valer 3 o 4 euros De este, de Dr. E. que sí que había probado otras cosas Pero la tarta de queso no Por lo cual lo probaremos Luego vienen dos bolsitas de 64 gramos De rosquetas integrales de pipa Bueno, palitos de pipa Estas integral y estas son de pipa Pero normal La marca Alba No conocía esta marca Pero bueno Lo probaremos a ver qué tal Y después a ver qué Eso también la habían mandado en otra cajita Café verde con jengibre Eso supuestamente va bien para adelgazar Es de la marca No lo sé, no lo pone Salier Y vienen 100 gramos Bueno, esto es una cosa que No me gusta el café Al menos el café verde Pero bueno Luego Mermelada de naranja dulce De Pedro Luis Conservas artesanas Sin carcasa Sin cascara Un 70% de fruta Y vienen 280 gramos Bueno, no está mal Lo probaremos No conocía tampoco esta marca Pero bueno Es un producto ecológico O sea que también Debe valer Carillas La mermelada Luego Viene de la marca Fruit Peace Un colte de frutos secos Y snacks Bueno Estos frutos secos Que lleva Kikos Y bueno Lo que lleva Los frutos secos Y vienen 100 gramos Luego De la marca Sport Life Bebía láctea Recuperante Para deportistas Recupera En tu ventana Metalógica Sabor chocolate Y contiene 26 proteínas 26 gramos De proteína Bueno Pues un cola Para deportistas Yo esto No me lo beberé Se lo daré A mi novio Que le gustan Todas esas cosas Y por último A ver Esto pesa Tiene pinta Cerro de trío Pues sí Un bote de granini De arándanos rojos No me gustan Los arándanos Por lo que Se los beberá Mi madre Y por último Bebida láctea Articular Para deportistas Vaya Hoy todo es de deportistas Viene un Creo que es un litro Es de Fabricado por La Asturiana Viene un litro Y bueno Supongo que sea No sé si leche O O batido Sí Creo que sí Que es leche También hay de chocolate Que es esta Que venía chiquitita Bueno Pues Se lo daremos A mi hermano Para que lo pruebe Pues ya está Ya está Por este mes No me ha tocado La pulsera Que decían En el mes anterior La verdad es que No me ha gustado Nada Esta caja Solo se salva Por lo de la tarta De queso Y la mermelada Y aún así La mermelada No me gusta Pero bueno Lo demás La cremita Otra vez Repite la misma Y ya tengo la anterior Pues imagina Es que podrían haber puesto Otra crema diferente No la misma antiarruga Que la última vez Bueno Granilista Vierna Para que le gusten Los anándanos Pero si no Pues la verdad es que Le doy Un 5 pelado Porque Vale que serán buenas Las marcas Pero a mi No me ha gustado Casi nada De lo que ha venido Pero bueno A ver Mejor La del mes pasado Sí que me gustó muchísimo Y esta Disfruta vos No me ha gustado mucho Pero bueno Que le vamos a hacer Contadme si os ha gustado Lo que venía en esta cajita Si habéis recibido Cosas diferentes Vosotros O cualquier cosita Y si queréis Suscribiros a esta cajita Por aquí abajo Tengo todos los enlaces A todas las suscripciones Por si os animáis A suscribiros Y nada Ya este mes Creo que ya he recibido Bueno Me falta solo recibir La cajita De De Gustavox Y ya habré Recibido todas Las suscripciones del mes Y bueno Solo me faltará ese vídeo Y ya tendréis todas Bueno Ya no me enrollo más Si os ha gustado este vídeo Una manita para arriba Y si no os habéis Suscritos en el canal Por aquí abajo Tenéis el botoncito Para poder suscribiros Y estar pendiente De mis nuevos vídeos Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!